Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, dura, 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 manda arriba porque tú te desvierta, dura, mamacita, que fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu fiel, dura, dímelo, dímelo, ponla quieta, dura, yo te doy un 20 de dieta, dura, 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 tú eres la máquina, la máquina de baile, si no tienes nadie, vente pa' mis brazos, dale, este perfume se siente en el aire, a tu como Argentina, tú me crees lo menos aire. Está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, si fue un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas, tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 queda, dura, más arriba, porque tú te descienda, dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu fiel, dura, dímelo, ponla quieta, dura, yo te doy un 20 de dieta, dura, dura, dura. Me gusta cómo mueve ese ram, pam, mi mente maquineando en un plan, 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 si me deje en esa curva, le doy pam, pam, cuál es tu receta, no te está pa' comerte bien, me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, 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 si me deje en esa curva, le doy, pam, pam, qué es la regulación, la otra vala lecente, uno, dos, 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 y dos, y dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!